Bueno, ¿qué pasa chavales? Aquí estamos con Fortnite otra vez Y vamos a ver qué nos toca del suculento regalito Como ya sabéis, Fortnite ha puesto un apartado ahora que dan regalos, ¿vale? El calcetín en el que está en la chimenea, me lo habéis preguntado mucha gente Si se puede abrir, ¿vale? Porque eso es lo que te da las misiones Entonces, si se puede abrir, ¿vale? Ahora mismo, mira, aquí tengo un regalo festival, genial Vale Este no será el regalo este, ¿no? Vale, visitar Bienvenido Vale, pues regalo Elígeme, ¿vale? Tenéis que abrir esto Para que os dé las misiones, ¿vale? Que esto ya es normal Y voy a ver qué me toca en mis regalos Dicen que hay skins y cosas de esas Vale, a ver Este de aquí, bro A ver, a ver, un momento Voy a agitarlo A ver Es un camuflaje ¡Oh! ¡Es un gesto! Bro Me ha tocado un gesto, ¿vale? Equipar Vale, me lo voy a equipar, obviamente Si, ya sabéis Si escucháis un sonido como De cristal O de todo eso Ya sabéis lo que es ¿Y esto qué es? What the fuck? Ah, no puedo Si se escucha el sonido de un gato Yo ya sé que eso es una mochila, ¿vale? Si se escucha el sonido de Alguien que haya Como un O algo de eso Han dicho que es una skin Pero no lo sé, ¿vale? Aquí tenéis un gesto Agitada, introducido Y bueno Esta skin Es la leche El cascanueces La verdad Si te digo la verdad Es la leche ¿Este qué es? Hola Este gesto no era exclusivo Algo de eso Porque no lo he visto Casi nada Bueno, si queréis saber el regalo Ahí lo tenéis Muchísima suerte A ver si os toca cualquier cosa Un saludo Y hasta luego Bái bái ¿Vale?